Oh, uh, errói esta noche Uh, uh, errói esta noche Uh, uh, errói esta noche Uh, uh, debe ser esta noche Uh, uh, errói esta noche Uh, uh, errói esta noche Uh, errói esta noche Uh, uh, debe ser esta noche Será fiesta noche Tu eres quien a mi me hace soplar Tu eres quien a mi me hace palpitar Tu eres quien a mi me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No importa quien me busque contigo estaré Pero esta noche 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 Serás mi rincerroche Y te avanzaré De tu cama Yo te maré Te maré Llegaré A lo que tú quieras Que en tu cama Te maré Te comeré la cabeza Salud